Hola, saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa más en relación con el mundo de la Fórmula 1 y bueno, como sabemos el piloto monicasco Charles Leclerc, actualmente piloto oficial de escudería Ferrari está a los Fats and Furious porque tomó su coche de ciudad Ferrari para recuperar su reloj marca Richard Mill que cuesta tan solamente 300.000 euros y bueno, se trata de un reloj de pulsera de esta mencionada marca relojera suiza que ahora podría estar en España precisamente donde menciona la página web local, o sea, esta misma página web Canandrever España y bueno, pero sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello, bueno, como sabemos no es la primera vez que un corredor de Fórmula 1 se ve envuelto en un robo o se dice en una misteriosa pérdida y bueno, como sabemos a Checo Pérez le virlaron en 2022 un casco cuando viajó a Miami para un acto promocional un año antes, a Lando Norris también le quitaron otro reloj también de la misma marca Richard Mill, valorado en tan solo 50.000 euros en el aparcamiento del estadio de Wembley en Reino Unido y bueno, donde acudió para ver la final en la que participaba Inglaterra y bueno y al Monegasco Charles Leclerc también le pasó lo mismo el año anterior, o sea, 2022 le sustrajeron su reloj marca Richard Mill por tan solo 300.000 euros en dársena de Viaregio muy cerca de Livorno en la costa este del país, bueno, ahora un año más tarde ahora es la mismísima policía italiana la que oficializa que el video en el que el piloto Monegasco de escudería Ferrari se lanzaba a recuperarlo a los mandos de su Ferrari modelo 488 pista y bueno, en el clip, en el video que dura menos de un minuto, se ve a Charles Leclerc al estilo de Dominic Toretto con su Ferrari 488 pista que tiene como potencia 720 CV y que tiene un 0 a 100 que es inferior a 3 segundos y persigue a los ladrones a los que intenta atrapar y bueno estos se movieron en un scooter y poseyeron el apoyo de un segundo vehículo un todoterreno para desviar esta mercancía y bueno como sabemos el reloj en cuestión es un Richard Mill que es modelo RM6702 hecho a mano y de aspecto más deportivo que el RM6701 con el que está emparentado y bueno, posee una estructura de cuarzo y carbono y posee 25 joyas incrustadas y bueno, el mismísimo piloto Monegasco lo lució en el podio así como en diversas ocasiones tales como ruedas de prensas y actos de patrocino en la que tuvo que cubrir como piloto oficial de escudería Ferrari y bueno, la policía aún no dio este valioso cronógrafo sí, con los ladrones, tres hombres y una mujer detenido según la policía italiana detenido por el robo de un precioso reloj llevado a cabo en Viaregio el día 18 de abril de 2022 o sea, el día de mi cumpleaños contra el conocido piloto piloto de carreras el Monegasco Charles Leclerc bueno, y no sería ese el único reloj porque desde el Departamento de Comunicación de los Carabinieri de Italia aseguran que estas mismas personas estarían involucradas en otros robos y bueno, según los periodistas de investigación del medio italiano Il Matino antes de pasar por Calabozo los cacos intentaron vender al reloj en Nápoles pero dada la notoriedad en el caso de la relevancia pública de Leclerc desecharon la idea y decidieron exportarlo a otro mercado o sea, España y bueno, este mismo periódico cita que este mismo reloj estaría en propiedad de un empresario español que habría pagado por él 200.000 euros presumiblemente desconocido desconociendo la procedencia de este mismo y bueno, en estos días se ve el video del mimísimo piloto Monegasco que se hizo viral el mimísimo corredor Monegasco utilizó sus redes sociales oficiales para pedir públicamente que los fanáticos dejen de acudir a su casa por diversos motivos y bueno, el primero por seguridad porque la dirección de su residencia figura en diversas páginas web y el segundo perdió respeto para él y su familia porque toca en el timbre para ver si está y podrá charlar y hacerse fotos con este mismo y bueno, con esto me despido adiós, camifuera, chao